Vamos para abajo, hacemos lo mismo al gordo, se queda ahí parado, así me cargo a todos los dos, mira al gordo se ha ido, a por chuletas, ahí ha desaparecido una a la izquierda, este mirador, hostia, no venía a pasearse, eh, a ver, qué cabrón, los coreanos, eh, qué alchondo que son, hasta luego, maricarmen, eh, mierda.